Otra más que se me va, ay mi negra, mi negra suerte Busco amores ardientes, solo cambiar esta suerte Bailando Zaya, bailando Zaya por ti Hola gente, como están? Sean bienvenidos nuevamente al canal Smiling con Ulpi Y ya saben, como siempre, déjenme su like si te gustó el video Suscríbete abajito para ver más reacciones y comenta Sin más rodeos, empezamos gente, vamos Let's start it now, 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 now Ok, empezamos ahora sí, disculpe Bailando Zaya, bailando Zaya Sienten lo bien que suena la música, definitivamente la música boliviana es espectacular, has visto la zampoña, la guitarra, todo se sincroniza y como resultado final se tiene una buena canción, un buen sonido y han visto la pareja de chicos que están bailando, los dos súper coordinados, cada uno hace su paso para acá, la chica bien sensual verdad, bien delicada, sensual y el chico igual y los dos súper coordinados y no sé, o sea yo ahorita estoy viendo y quiero bailar y no sé, te contagia verdad, te contagia esa alegría, esas ganas de bailar, disfrutar, definitivamente muchas felicidades a aquellas personas que son de Bolivia, tienen una música genial ¡Bolivia! ¡Me amo! Baila, bella, baila caliente, con bombos de cositas, cabel, con bombos de cositas, cabel, y tu sonrisa es la fiesta, tu alegría es la fiesta, como el sol alegre de los lluvres. Baila, bella, baila caliente, con bombos de cositas, cabel, con bombos de cositas, cabel, y tu canto negro es de mi voz, tu baile caliente de mi guitarra, como el sol caliente de los lluvres. Baila, bella, baila caliente, alumbras con tu baile alegre, como un espejo frente al sol, Dios mío, ¿han escuchado esa parte de la canción que acaba de decir Dios mío, con tu baile iluminas como el sol? Sí, definitivamente, eso es cierto, porque tienen unos pasos suaves, y están coordinados, transmiten una alegría, transmiten paz, transmiten, están disfrutando así de bailar, súper chévere, y está bonito, qué chévere. Vamos a bailar. La verdad, yo no sé bailar Zaya, pero al ver a esta pareja, con esas ganas que bailan, bien, y más, la música de fondo, ahora quiero aprender. ¡Bolivia! ¡Me amo! Ahora quiero aprender a bailar, porque se ve tan lindo. Todo se sincroniza, buen sonido, buenos pasos, buena coordinación, y la voz del cantante, que no es tan alta ni tan baja, o sea, con el sonido y su voz, todos están como que en un tono, en un tono simétrico, se podría decir, o sea, igual, y definitivamente la música boliviana es espectacular. No sabía que tenía estos sonidos extraordinarios. Es espectacular, suena súper bien, muchas felicidades, saludos para la gente de Bolivia, qué buena música, chévere, chévere, gente, chévere, chévere, definitivamente. Nos vemos en el próximo video, ya saben, dale like, suscríbete acá abajito para ver más videos, coméntanos a qué quieres que reaccionemos, saludos para todos, y nos vemos al ratito en otra reacción. Bye, gente, cuídense.